Sin duda este 2018 las estrellas del espectáculo dieron mucho de qué hablar y los deportistas del fútbol mexicano no pasaron desapercibidos. Uno de los escándalos que más revuelo causó este año fue la fiesta que la selección mexicana realizó antes del Mundial Rusia 2018. A dicha reunión no solo asistió la mayoría de los jugadores del tri, en unas fotografías que compartió TV Notas, se observan a bellas damas que, supuestamente, eran escorts. ¿Qué es la fiesta? No asistieron amigos y familiares a celebrar su cumpleaños. Otro de los casos que desató fuerte polémica fueron las imágenes íntimas de Luis Roberto Alves, alias Zague. En un video Zague apareció mostrando sus genitales, se dijo que la filmación no era para su esposa, sino para una actriz erótica o para una compañera de trabajo. El escándalo fue tal, que no solo se dispararon memes, sino que Paola Rojas le pidió el divorcio a Zague. La polémica también se dio en el ámbito del fútbol, también el béisbol. En febrero, el pelotero Esteban Loaiza fue descubierto en California con más de 20 kilos de cocaína, se cree que intentaba venderla. La carrera del jugador llegó a su fin, pues fue encarcelado, y al final se declaró culpable para reducir su condena y evitar cadena perpetua. Fuentes, la silla rota, tv notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.